Un gran compañero, él se llama Omar Ortiz, pásate primito, un aplauso por favor. Aquí volvemos a contarnos, aquí en Caquetilán de Borreyes, Jalisco, es la primera vez que estamos juntos después de unos cuatro años, tres, sí más o menos, y es un placer tenerlo aquí con nosotros, porque ya va a formar parte de esta gran agrupación, y también anunciarles, como no, y una vez a todos ustedes, aquí donde los pequeños nacieron, y con honor a Caquetilán, mira Dios, nos dio esta gran oportunidad de presentarles este nuevo nombre de esta gran agrupación que se llama Pequeños Legendarios. No se les olvide, por favor, vamos a hablar con un tema para este primito, aquí para todos ustedes, ¡échenle prima!